Hola mis fabricantes, hoy vamos a hacer un trabajo utilizando una simple lata, así es, una simple lata de metal, de esas donde vienen las conservas, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estás en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos, para esta manualidad vamos a utilizar una lata de metal, de aluminio, donde vienen las conservas, cada quien puede utilizar el tamaño que quiera, yo voy a utilizar esta porque es la que tengo a la mano, y lo primero que vamos a hacer será darle una imprimación utilizando pintura, en este caso voy a utilizar una pintura color verde, verde limón, pintura acrílica, y voy a mezclar con pegamento blanco, el cual ya lo hice, y vamos a pintar toda la lata utilizando una esponja, así como lo estoy haciendo, le voy a dar dos manos de pintura, dejando secar entre capa y capa, ya ha secado la pintura que le pusimos, el color verde limón, miren que bien quedó, esta imprimación la hicimos, porque vamos a pegarle unas decoraciones arriba, y no quiero que se note el color de la lata, ahora vamos a hacer unas hojas utilizando este molde de silicón, y porcelana fría, la cual ya he pintado en color verde, vamos a hacer una bolita, y con ella vamos a hacer la hoja, vamos a hacer aproximadamente 25, 25, 26 hojas para que nos alcance a cubrir toda la lata, estiramos la porcelana fría, y la ponemos sobre el silicón, el molde de silicón, y con la otra pieza del molde de silicón, vamos a darle forma de la hoja, se van a notar las nervaduras, y con las manos vamos a ir retirando el exceso de porcelana fría, que se asoma por las orillas de los moldes. Ahora retiramos los moldes, los despegamos, miren que bonita quedó la hoja, se ve muy natural, las nervaduras perfectamente se notan, ahora vamos a despegar la hoja de la otra parte del molde, y vamos a poner nuestra hoja en un lugar que pueda secar un poco, y no pierda la forma. Bien, aquí tenemos nuestras hojas ya secas, miren que bonitas quedaron, se ven muy naturales, y bueno, pues ahora voy a ponerlas en un lado, porque las voy a pegar sobre la lata, y para ello vamos a utilizar pegamento blanco, vamos a pegarlas una por una, y le ponemos en este caso el pegamento blanco sobre la lata, sin embargo las demás vamos a ponerle el pegamento utilizando un pincel, sobre la hoja, en la parte de atrás de la hoja, hay que procurar pegar una sola cara de las hojas, para que se noten iguales, vamos en este caso a utilizar las nervaduras más notorias, así que vamos a comenzar siguiendo el patrón que les voy a mostrar. Ahora vamos a pintar por dentro utilizando pintura color negro, tal vez debía haber pintado antes, pero no hay problema, lo hacemos con cuidado para no manchar nuestras hojas. Vamos a darle un poco de color a nuestras hojas, primeramente le voy a hacer la técnica del pincel seco utilizando un color verde más oscuro, vamos a hacerlo y tratando de que las nervaduras se vayan notando. Ahora le vamos a dar luz a nuestras hojas utilizando un color amarillo, vamos a darle unos toques brillo a las hojas, para que como les digo, se vean más luminosas. Y para darle brillo a las hojas, vamos a utilizar un color dorado, oro rico y también le vamos a hacer la técnica del pincel seco, vamos a hacerlo por la parte del cuerpo de la hoja y también por las orillas, para que éstas se noten mucho más. Y para proteger nuestro trabajo, miren qué bonito quedó, son hojas sobrepuestas, vamos a aplicar una pintura transparente que equivale a un barniz transparente, es una pintura en spray y que no daña la capa de ozono, vamos a darle una o dos capas para proteger nuestro trabajo. Y así es como hemos terminado este bonito macetero, miren qué chulo, esos colores verdes les darán mucha vida a nuestro jardín y también podemos usarlo en interiores como en este caso. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy, si les gustó que me regalen un like, también les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo. Espero sus comentarios y sugerencias, y los que no se han suscrito que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!